Huracán participó en la Expo PYME 2022, bajo el lema Avanzando a la Industrialización de las PYMES, un espacio desarrollado por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, en donde se hicieron presentes más de 100 pequeñas y medianas empresas con una variedad de productos creativos para el público. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales estuvo representada por Julio César Avelino, estudiante de Administración de Empresa en el recinto Blufis, un joven mayagna protagonista del programa Emprendimiento Innovador de la cuarta temporada, quien presentó el emprendimiento titulado Artesanías Creativas de la Cosmovisión del Pueblo Mayagna Saunibas, La propuesta de valor del emprendimiento se evidencia en el material con el que se elaboran estos productos, siendo esta la corteza del tuno. Este producto tiene muchas representaciones, porque este producto desde nuestros ancestros, como pueblos originarios en la costa caribe de Nicaragua, se existían, entonces con esos productos ellos economizarlos, así haciendo cosas para venderlos, y actualmente como nosotros, como la misma etnia, estamos llevando con la misma cultura, pero vamos emprendiendo e innovando para mejorar estos productos más en calidad. Satisfecho porque la universidad me ha conformado a ser estudiante, y tengo conocimiento porque la sabiduría de todo me ha fortalecido, tengo conocimiento. Para esta universidad comunitaria intercultural, estos espacios significan un aporte al fortalecimiento de los procesos de innovación y emprendimiento, elementos significativos para el desarrollo de la educación superior intercultural, desde una perspectiva intercultural de género y el buen vivir de los pueblos. Porque hay algunos que quizás no saben qué es lo que quieren hacer, pero al ver todos estos emprendimientos, entonces quizás se les viene una idea y ellos también irían a emprender y ver que el emprender es poder mejorar su situación económica y familiar. La verdad que me siento motivado, ya que Huracán está impulsando el emprendimiento, tanto en proyectos y con ayuda a aquel joven que quiere superarse. Mi sueño es llegar a ser alguien, que en algo estoy estudiando y por algo quiero ir avanzando. Entonces, por el momento, lo que estoy viendo, esto me está motivando a ser una persona, una emprendedora para mi futuro, exitosa e innovar, crear, aprender nuevas metas. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.